Isidro Rivera, viceministro de Agricultura, dijo que desde el ministerio están impulsando un plan nacional sobre el sistema de riego para minimizar costos en la producción. Actualmente ya tenemos autorización de trabajar temas de acompañamiento en riego a la familia. Es decir, este es un programa ya aprobado de una visita especializada a la finca. Es decir, un equipo de compañeros visita al productor que tiene sistema de riego en este momento, un productor que puede tener un sistema de riego por goteo, un sistema de riego por aspersión, y diagnosticamos con él, con el productor, su sistema de riego. El sistema de riego, cualquiera puede decir, yo pongo riego, compro una bomba, instalo la tubería y empiezo a irrigar. Pero ahí tiene costos de producción elevados. Si no tiene una programación apropiada del riego, si no tiene un diseño apropiado de riego. Entonces, en el diseño de riego lo primero hay que ver es el diseño hidráulico. Todas las conexiones hidráulicas, el tipo de bomba que tiene, el caudal de la bomba, incluso la fuente de agua que él tiene, el caudal que tiene la fuente de agua, si tiene un pozo, si tiene un ojo de agua, si tiene un río. Entonces, todo eso se combina en un diseño de riego hidráulico y en un diseño de riego agronómico. Y en el agronómico hay algo importante, pues, ¿qué quieres sembrar? ¿Qué es lo que vas a regar? Entonces, ¿qué voy a regar tomate? Entonces, la cantidad de recursos hídricos que demanda el tomate, entonces, eso te va a ayudar en el número de horas que vas a colocar el sistema de riego. Entonces, son temas importantes para la familia porque con ello cuidamos el recurso hídrico, cuidamos el agua, el uso del agua tiene que ser muy eficiente. Si solo requiero un ejemplo de una programación de riego de una hora diaria, no es necesaria dejar conectada la bomba toda la noche porque me va a demandar energía en alto valor, incluso económico, me eleva costos rápidamente. Y posiblemente estoy haciendo un daño al cultivo porque le estoy dando mayor cantidad de agua que la que el cultivo necesita, que la planta necesita. Entonces, se combinan muchas cosas especializadas y ese es un programa, un plan de acompañamiento técnico a todos los pequeños productores que el día de hoy tienen sistema de riego. Estamos iniciando en esta semana a visitar todas las fincas con sistemas de riego y eso nos va a permitir también actualizar el mapa nacional de riego que tiene el país de la cantidad de áreas que estamos irrigando, pues que habíamos encontrado un poco más de 100 mil hectáreas que estaban bajo riego hace tres años y en este proceso que vamos, pues vamos a actualizar también esos datos. La idea es que los productores nacionales conozcan y se preparen en los diferentes tipos de riego, basándose en sus cultivos y así optimizar gastos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.